La concejala de Empleo y Personal, Ana Hernán, ha informado hoy de la convocatoria por parte del Ayuntamiento de dos procesos selectivos para la constitución de dos bolsas de trabajo, una de ellas para monitor polideportivo y una segunda para profesor de piano, lenguaje musical y acompañamiento. El plazo de solicitudes se encuentra abierto desde hoy 1 de agosto, contando con un plazo de 10 días para presentación de instancias, ya sea de manera presencial, en el registro del Ayuntamiento o de forma telemática, a través de la web municipal villarrobledo.com, en el apartado de Empleo Público donde se encuentran publicadas las bases y toda la información relacionada con cada uno de estos procesos selectivos. Invito a los ciudadanos que estén interesados a echar la solicitud, como siempre digo, o bien presencialmente en el registro del Ayuntamiento o a través de la página del Ayuntamiento de Villarrobledo en Empleo Público. El plazo para empezar a echar la solicitud comienza en el día de hoy y hay 10 días para poder echar la instancia. Hernán apunta que los requisitos para poder acceder a la bolsa de monitor polideportivo son estar en posesión del título de graduado en educación secundaria obligatoria o técnico de grado medio o equivalente. Además, se requiere contar con alguna de las titulaciones específicas, como socorrista acuático en monitor de natación, técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas, grado en ciencias de la actividad física y del deporte o título equivalente, técnico deportivo superior en natación, actividades subacuáticas y salvamento y socorrismo o título equivalente. En este caso, el proceso de selección consistirá en un concurso oposición en el que la fase de oposición constará de un ejercicio tipo test que tendrá carácter obligatorio y que será eliminatorio, calificándose de 0 a 10 puntos. En la fase de concurso solo se valorará a aquellos aspirantes que hayan superado la fase de oposición, pudiendo obtener hasta un máximo de 2,5 puntos, valorando titulación y formación, así como la experiencia profesional atendiendo al baremo publicado en las bases del proceso. Por otro lado, para la bolsa de profesor de piano, los aspirantes deben estar en posesión del título de grado medio o grado superior de piano o título superior LOXE de música en dicha especialidad o leyes posteriores que lo igualen. El proceso selectivo a realizar será el de concurso y valoración de méritos, consistente en la defensa del proyecto curricular presentado y posterior valoración de méritos académicos y profesionales. Hernán anima a todos los interesados a presentar las instancias, indicando que desde el Ayuntamiento la intención es realizar los procesos selectivos en la mayor brevedad para poder tener constituidas las bolsas y contar con personal de cara al mes de septiembre. Hemos previsto desde el Ayuntamiento de Villarroledo que los procesos selectivos se hagan en la mayor brevedad posible, puesto que tenemos la intención que a partir de septiembre empezar a tirar de estas dos bolsas, por lo que vuelvo a insistir e invitar a los ciudadanos que puedan estar interesados a que echen la estancia y tienen un plazo de diez días a partir de hoy. ¡Gracias!